para sagitario cómo estás es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que haremos es hablar de tu economía es una lectura nueva que si yo veo que hay visitas que la gente le gusta y tal si que vamos a estar haciendo estas lecturas al menos una vez al mes y si no pues es obvio que no vamos a analizar tus energías de la de la economía para este mes de noviembre y después los grupos vale sagitario vamos allá sagitario en la economía para el mes de noviembre noviembre el 11 11 del 11 yo no sé qué hacer porque es que no quiero que se le escape a nadie por favor así que vamos a estar atentos yo lo voy a publicar de momento que no he publicado nada pero cuando esté hecho ya yo lo voy a anunciar vamos allá es disculpas agitario para el mes de noviembre en lo económico la economía de sagitario para el mes gracias vamos allá la reina de oros en el corte el sol la primera carta es el sol la carta que te representas el 10 de copas el carro el 5 de bastos el 3 de espadas y el astro veamos sagitario en el medio te queda la carta del sol o sea que estamos hablando de una situación bastante buena bastante clara bastante exitosa la energía que te representa a ti es la carta del 10 de copas el sagitario es una energía bastante buena bastante positiva bastante elevada por lo tanto oa que hay una familiares mamá papá o sencillamente como que tú emocionalmente hablando estás bien esta situación viene como has hecho algún cambio ha sido hacia adelante en algo ya sea que has dejado una situación es sencillamente te mudaste o viajaste o al mejor como ahora mismo como que tú tienes que viajar mucho tienes que moverte mucho por lo que sea pero es que esta situación en general me está hablando de algún tipo de lo que es conflictos o que hay que competir por algo vale o sea que puede que a lo mejor si una de sagitario que tú estés viajando sencillamente quieres hacer algún tipo de cambio quieres moverte quieres ir hacia adelante o quieres ir de ese no sé si tú estás trabajando en algún sitio como que quieres irte porque en ese sitio la situación ya no está muy agradable y tres de espadas en el resultado final estamos hablando sagitario sencillamente va a saber que esta situación que ya no te gusta como antes y tu situación económica en general a lo mejor como que cierta situación se está viniendo hacia abajo pero como que como llamarlo como que tú no puedes lidiar con ellos sencillamente tampoco puedes arreglarlo porque quizás aquí hay muchos gastos o mucha competencia por el dinero o puede que estemos hablando de algún tipo de herencia algún tipo de que te tenían que pagar algo a lo mejor algún tipo de cómo se llama esto de finiquito algún tipo de jubilación no sé pero que te está hablando como que tienes que luchar por ello tienes tienes que salir hacia adelante tienes que llevar la acción porque te ha quedado como la carta de consejo en las de oros en una carta bastante buena tienes que empezar algo tienes que comenzar algo tienes que vibrar alto para que realmente esta situación y se llega a resolver porque se va a resolver obvio que sí pero es lo que te digo se va a resolver si te digo yo que si se va a resolver pero sagitario cierta cosa que no te va a gustar cierta cosa que no te va a gustar yo lo que te voy a decir no dejes ningún tipo de dinero a terceros porque es agitario podrías podrías escuchar algo sencillamente podrías llegar a pensar algo negativo de alguien que significó a lo mejor ya dejaste es que significa esto que a lo mejor si dejaste dinero a alguien de repente lo estás reclamando por como que te van a contestar de una de una manera en plan ahora no tengo y punto te van a contestar de manera un poquito ruda un poquito desagradable por lo tanto signo de sagitario deja eso no le dejes dinero a nadie si ya lo has dejado como he dicho tienes que actuar tienes que ir hacia adelante tienes que hacer algo vale pero es verdad que la situación me pinta como algo bueno con cierta competencia discusión o algo así con cierto viaje que has hecho antes o algún tipo de movimiento o salir hacia adelante en algo lo que viene podría ir hacia esa pero yo por lo que veo tampoco es que va a desequilibrar muchísimo tu situación económica ojalá que no vamos allá vamos a empezar con los grupos y empezamos por sagitario que está empleado o trabajando la torre mira que aquí sí que tenemos a alguien realmente que está en una situación vamos a decir estable o tienes algún tipo de situación fija vale o sea que no es una especie de empleo labor o temporal o algo así vale porque sí que hay gente en fin estamos hablando de una situación bastante buena pero que la que tú si no de sagitario ahora mismo como que te empiezas a pensar si te vas o te quedas a pesar de que a lo mejor estás en una situación fija a lo mejor esta es una situación bastante buena pero sí que está la situación la carta de las opciones de tomar una decisión quizás porque ya estás harto porque la carta de la torre como que a lo mejor si una de sagitaria estás aburrido ya no te va ya no te gusta signo de sagitaria muchos de vosotros lo que buscáis es iros vale está diciendo que sí que si es lo que quieres sí que te vas a ir de ese sitio así que vas a encontrar algo pero como que podría podrías estar un ratito reposando qué significa esto si tú ahora mismo dices es mejor que me vaya y descanso un rato y después ya busco otra otra cosa te está diciendo no búscate otra cosa antes de irte al no ser que tú escojas eso de que quieres reposar un rato unos unos días o meses o lo que sea te está diciendo signo de sagitario que esta situación va a cambiar muchos de vosotros vais a sufrir un cambio bastante fuerte en esta situación laboral para la gente que se quiere quedar no te preocupes no te preocupes porque a ti la situación no te va a afectar mucho ¿qué significa esto? pues que si tú en el sitio en el que tú estás obvio como todos estáis viviendo un tipo de cambio signo de sagitario estamos hablando de una situación de recogida de la cosecha o sea que no te preocupes todo lo que has hecho hasta ahora va a verse va a notarse sencillamente te ha quedado la carta esta de el yang del revés no hagas nada si tú quieres quedarte en esta situación si tú quieres quedarte en tu sitio no hagas nada es que aquí hay mucha cosa hay mucha cosa que nos está diciendo aquí hay muchos miedos aquí hay una situación a pesar de que a lo mejor estás aquí desde hace mucho tiempo pero realmente te preocupa te está diciendo no te preocupes porque esta situación realmente va a ir muy bien quizás lo que necesitas aquí es aprender algo reciclarte en algo o sencillamente signo de sagitario evolución evolucionarte vale buscar la evolución en esta situación laboral pero que no te vas la situación bien muchos miedos quizás estás aburrido quizás realmente como que no quieres esperar hasta el último momento de decirte oye que te echamos pero te está diciendo que es una situación que se queda por mucho tiempo así que echarte al menos a este grupo no le van a echar bueno pues ya me dirá sagitario y ahora vamos con sagitario son un ascendente y venus que está buscando empleo y trabajo vamos allá a parte de la situación con un poquito te preocupa mucho y la piensas mucho signo de sagitario obvio ves que la situación quizás se haga un poquito difícil pero yo veo como que muchos de vosotros no queréis aparentar eso qué significa pues a lo mejor sí que te preocupa la situación pero que no quieres llegar a decirlo eres un chico o una chica a lo mejor con muchas necesidades a la hora de bueno te quiere pues vivir bien vamos a decir eso tienes mucho tipo de capricho muchos gastos y tal pero te está diciendo que no te preocupes porque esto va a ir muy bien que tenemos la energía de un jefe que bueno al principio quizás no lo vayas a notar súper agradable súper abierto pero que te está diciendo que podrías estar hablando el mes este de noviembre con alguien acerca de un comienzo vale te veo sin desagitario como que te van a ofrecer algo yo creo que no te van a que no te va a gustar algo que al mejor que te va a decir este jefe o esta jefa me aparece como un jefe pero mejor es una jefa que te van a decir como en plan que sí que ya verás que vas a aprender mucho y tal pues que tú te ves incapaz vale no quiero yo ser es ese pajarito de mal augurio pero es que realmente me queda esto pero al final por lo que veo así que te sí que te va a gustar así que te va a gustar y es una situación en la que te vas a quedar es un sitio en el que te vas a quedar porque al principio es lo que te digo no te va a gustar vamos a poner el ejemplo de que vas a trabajar en algún no sé o pescadería o algo así el honor no te va a gustar vas a decir ay dios mío que no aguanto esto no me gusta no me gusta pero al final sí que te vas a acostumbrar y es una situación incluso yo veo que te va a gustar porque la gente que hay a tu alrededor sí que te va a apoyar sí que va a estar allí no te van a apurar en plan va que no sé que que no sé que no hablamos de una situación bastante bueno y muchos vais a dedicaros a algo de cara al público porque es lo que te digo aquí hay muchos de vosotros súper así no sé cómo finos muy finos vale este es el grupo ya me dirá si me desagitario me alegro pero al menos es lo que digo sí que va a salir algo bueno que te va a encantar vamos a ver ahora signo desagitario sol un ascendente y venus que tiene algún negocio sagitario aquí estamos hablando de un grupo que realmente está llevando su situación o su negocio de manera bueno sencillamente como que sé que estás necesidad necesitando de mucha agilidad o sea que no es una cosa hay que voy a hacer esto y lo otro no aquí tú llegaste a pensar mucho tú tienes mucha astucia sabes lo que estás haciendo y realmente muchos de vosotros a lo mejor estáis haciendo esto ocultas como que estás aplicando mucho cambio y no lo estás comunicándose lo a todo el mundo cosa que está muy bien pero que estamos hablando de una energía bastante buena estamos hablando de que quizás tienes algún tipo de socio socia o piensas en eso en empezar a meter a alguien contigo vamos a seguir esta situación sagitario pues no sé qué decirte eres el primer signo al que le queda una lectura tan clara y tan buena habiendo un tipo de negocio porque a todo el mundo que tiene bueno todo el mundo que tiene negocio como que bueno la cosa está bailando un poco eso aquí en todo el mundo por lo tanto signo de sagitario estamos hablando de una situación te está diciendo este grupo en especial y no sé a qué te dedicas pero aquí hay mucha espiritualidad yo no sé la verdad que no lo sé estamos hablando también de algún tipo de comunicaciones con mucha gente por lo tanto esta semana como este mes disculpa como te está diciendo amplía un poquito hace algún tipo de publicidad o algo así porque realmente la cosa está yendo muy bien pero podría ir a mucho mejor vamos a muchísimo mejor también estamos hablando signo de sagitario como he dicho aquí hay un grupo espiritual es sencillamente que eres te hace rituales o limpieza solo que sea haz algo el mes este de noviembre atento con lo que es la luna porque hay gente que empieza a hacer su tipo de limpiezas en luna o creciente y le va fatal no por eso yo digo ahora mismo no cuando ya sea luna llena dejas que pasen cuatro días más o menos y te haces tus limpiezas te está diciendo que realmente que hay algo que te podría te puede llegar a preocupar pero que no hay de que porque el cambio está aquí buenas noticias si tú haces algo el mes este de noviembre algo realmente que te gusta algo que te llama podría haber un cambio bastante grande o al mejor lo que estás buscando es ampliar abrir algún tipo de sucursal aparte o no sé algo aparte te va a ir muy bien sagitario de verdad que sí todo súper bien sencillamente hay que tener cuidado con alguien con una actitud infantil infantil y que podría llegar a estorbarte nada más porque el resto va a ir aquí genial gente así siempre habrá hay alguien al mejor de tu alrededor la familia o alguien así como que va a querer o molestarte criticarte que eso que vas a hacer es una tontería pero yo te estoy diciendo que esto va a ir muy bien y aquí estamos hablando de una situación a que haya algo mejor que se dedica a lo que tiene que ver con naturaleza jardinería o lo que sea no sé pero que sí que te va a ir de maravilla sagitario me alegro muchísimo ojalá que te dure toda la vida y que te cunda que esto vaya más así que signo de sagitario esta ha sido tu lectura si te gustó te invito a que le des a like si no te has suscrito aún y te invito a que lo hagas mil gracias y hasta la siguiente lectura chau sagitario